Año de prisión preventiva, Daniel Morales recupera su libertad desde el penal Santiago 1. Posibilidad de hablar después de un año en prisión preventiva. Según el juez, porque las pruebas presentadas por la Fiscalía son ilegales. Después dicen que las pruebas son ilegales. Ilegales, ¿tú comparte eso, Daniel? No quiso hablar de lo que lo tuvo 11 meses tras las rejas. El trabajo del Ministerio Público lo vinculó a él y al menor de edad de iniciales BSM en los destrozos y posterior incendio de la estación Pedrero de la línea 5 del Metro de Santiago. Están claramente concertados aquí para hacer un atentado al Metro. Se trata de ir a hacer cagar el Metro y eso es lo que dicen ellos. Aquí, el video donde supuestamente el menor se ve implicado. Acá, la fotografía que se habrían sacado. De blanco, el sobrino de Celeste, el tío. Y estos, los mensajes que se habrían enviado. Vamos a hacer su atentado al Metro, pero a lo loco, a hacer cagar los torniquetes. Con combos y todo. Hasta una supuesta vinculación con la garra blanca, el Ministerio Público presentó en el juicio. Para que en el veredicto de este martes, donde se sabría si eran culpables o no, el juez los dejará absueltos a ambos, libres de toda culpa. ¿La razón? Se viene en un serio problema de legalidad, coherencia y fe de lo que en ella se pretendió atrever. El juez apunta a la cadena de custodia de las primeras evidencias a cargo de la Policía de Investigaciones. Algunos funcionarios de la Policía de Investigaciones accedieron a ella, a esa evidencia, a ese video, tuvieron fotografías de esa misma evidencia, sin haber registrado su intervención en la cadena de custodia. Y eso hace que sea ilegal. Nosotros no compartimos el fallo del Tribunal Oral. Cualquier obstáculo que se haya visto en la cadena de custodia de las evidencias que se presentaron en el Tribunal Oral no obstan a determinar claramente la responsabilidad de estas personas. Era el juicio más avanzado en cuanto a destrozos en el tren subterráneo del 18 de octubre de 2019. Y el menor de edad, el primer detenido de 17 en la región metropolitana por hechos similares. La Fiscalía Metropolitana Oriente se defiende. La prueba presentada ante el tribunal fue obtenida legalmente por los equipos investigativos de PDI, tanto de fuentes abiertas como las evidencias posteriormente incautadas con autorización judicial. Consultamos a la PDI, dijeron que no se referían a fallos judiciales. La Fiscalía esperará la sentencia del próximo martes 10 de noviembre. Analizarán el fallo y decidirán si presentan un recurso de nulidad. Y tras una persecución que se...